El Ascensor de la Reolla El Ascensor de la Reolla, San Nicolás, San José En diferentes puntos de la capital Gran Canaria Ahora resulta que lleva años sin funcionar Asqueroso, hecho es una porquería Sin vigilancia de ningún tipo Llena de pintadas, excrementos En fin, lo que han podido ver Y si no les invito a que vean nuestros vídeos Lo que han podido ver en múltiples ocasiones Ah, pero ahora viene otra vez el ayuntamiento Y dice, el ayuntamiento va a invertir Dos millones de euros para arreglar las escaleras Y los ascensores que andan en esos mismos puntos Que les he comentado Ah, van a arreglar ahora con dos millones de euros Esas escaleras Las obras empiezan en verano ¿Por qué en verano? Porque ahora empiezan en verano Las extenderán hasta febrero, marzo, abril del año que viene Elecciones en abril, mayo, junio del año que viene Las elecciones locales, ayuntamientos, cabildos, en fin Tienen una jeta estos tíos Tienen una jeta Debería haber una ley Yo no sé si la hay Pero debería haber una ley En la que se hiciera posible Ir contra ellos personalmente Para que respondan Económicamente De todas las fechorías que han cometido A lo largo de estos siete años En el ayuntamiento de Los Palabras en Canarias Oye, Augusto, disgusto Hidalgo Es que has hecho esto, te has gastado Por cierto Le están pidiendo responsabilidades personales Al alcalde Por facturas impagadas En el mantenimiento Creo que era de las fuentes En Las Palabras Eso es lo que hay que hacer Oye, si tú te presentas un cargo Con un plan Si tiras el dinero Si dejas que las infraestructuras se vengan abajo Recuerden en Juan Pablo II Que también van a gastarse ahora 400.000 euros Lo dejan venir abajo Y después gastan 400.000 euros en reponer Oye Como has dejado venir abajo Esa instalación Parque Juan Pablo II Paga tú los 400.000 euros Como has dejado que las escaleras Y los ascensores Se deterioren de esa forma Paga tú los 2 millones de euros Vaya cara dura tienen estos tipos Lerdos Hasta más no poder